Bueno amigos, pues continuamos en este 11 del 11 Después de Carmen Soriano, de esta meditación que nos ha dejado tan relajados Continuamos con la intervención del siguiente ponente Que en este caso es el chamán Jano que está en Granada, en el sur de España Jano, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola, buenos días Bien, bien Muchas gracias por invitarme en un día tan importante y tan potente como hoy Bueno Jano, mucha gente de este canal ya te conoce Porque has intervenido varias veces aquí en el canal Pero dado que este canal ha crecido muchísimo últimamente Somos ya 171.000 suscriptores en toda la familia mundial Por algunos que no te conozcan y se hayan incorporado nuevos a este canal Jano, antes de entrar de lleno al tema Si no te importa, una pequeña presentación de quién es Jano Quién es el chamán Jano, cómo empezaste Un poquito para que te conozcan los nuevos, Jano Pues soy Jano, soy chamán, soy sanador Hago un chamanismo donde la esencia del chamanismo Es buscar lo que el alma de la persona necesita Para que esa persona se limpie Pero no solamente se limpie, sino que se conozca Que conozca su propósito de vida Que le dé un sentido a su vida Y que vaya evolucionando poco a poco con su verdad y con su paz Siempre ¿Tú crees que, aunque ya hemos hablado otras veces de esto Pero como digo, para la gente que no te conoce ¿Tú crees que el chamanismo está teniendo más entendimiento que hace años? ¿Cómo lo ves? Lo veo mejor que hace unos años Poco a poco se va limpiando, digamos, la imagen oscura, densa que tenía el chamanismo La gente, por suerte, cada vez va despertando más la conciencia sobre el chamanismo No solamente lo va respetando, sino que poco a poco se va interesando por lo que de verdad es el chamanismo Porque mucha gente que le he preguntado, amigos míos de aquí de Bilbao ¿Tú sabes lo que es un chaman? Y enseguida dicen, o un curandero O alguien que hace brujería, ¿no? Enseguida les viene esa idea así un poco de, pues tú sabes, ¿no? Entonces, para hacer así una idea rápida y clara ¿Qué sería un chaman? ¿Qué funciona hace un chaman? Lo primero que es un chaman es una persona de servicio Una persona que sirve a la comunidad Y un chaman como tal es la persona que entra en otros planos Conecta con sus guías espirituales En mi caso, cuatro chamanes de Siberia y de Mongolia Y uno de la cultura Zan, un bosquimano Y ellos son los que me ayudan, los que me dan el conocimiento, la sabiduría Para sanar a la persona según que necesite su alma Y aclarar que además de hacer un trabajo a personas También los chamanes hacen un servicio a la madre tierra Para subir su vibración, ¿verdad? Cuando se producen, por ejemplo, aquí en el sur Cuando se producen terremotos Cuando se producen cierta incidencia a la madre tierra Siempre se intenta subir la vibración de esa situación Y de otra situación Lo que es mantener en equilibrio la comunidad Y también los chamanes estáis muy unidos a los hermanos animales, ¿verdad? Sí, nosotros estamos unidos a la madre tierra A los animales de la madre tierra Y nosotros trabajamos aparte de con guías espirituales Con chamanes Con animales de poder Que son arquetipos de nosotros mismos Que nos ayudan a hacer nuestro propósito Porque hemos hablado muchas veces Bueno, varias veces en este canal contigo De los tótem, o animales de poder, ¿no? Que hemos dicho, para resumir Que digamos que todos tenemos un animal de poder Que nos protege O nos ayuda en nuestra vida Pero que también podemos invocar en un momento dado Que necesitemos, para algún problema A otros animales distintos De los que podemos tener cerca, ¿no? ¿A no? Sí, en principio nosotros tenemos, digamos El primer animal de poder Pero nosotros no podemos invocar un animal Que nosotros queramos Viene lo que nuestra alma necesite Nosotros a lo mejor tenemos una situación Y queremos un lobo El lobo es el maestro El lobo es el que te guía Pero a lo mejor en tu situación No necesita un lobo Sino una pantera Donde saque todo lo que no necesita Los animales de poder No siempre están con nosotros para siempre Hay animales de poder de situaciones temporales Y hay otros que son lo que yo llamo Animales de poder de camino Bueno, hoy 11 del 11 Hablamos de energía Hablamos de portales Cuando hablamos de portales Hay gente que como tiene a veces Películas de ciencia ficción que ven Conceptos igual muy erróneos Fantasiosos Hablando de portales y de energía ¿Cómo desde el chamanismo Podrías explicar, Jano ¿Qué es un portal? ¿Cómo explicamos esto? Para que la gente lo entienda A ver Yo personalmente como chaman Más que portal Nosotros lo que hacemos Es abrir un lugar de poder Ese lugar de poder Se pide ayuda A los seres de luz Que nos ayudan A los guías espirituales Los animales de poder Los seres de luz Los ángeles Los arcángeles Todo lo que son los seres de luz Para que velen Esa situación Ese momento Si es verdad Que cuando hay portales Como el día de hoy Tan importante Como el 11 del 11 Ese lugar de poder Se potencia A nivel universal A nivel de forma A nivel del universo Porque cuando hablamos De portales Hablamos de energía Y hay una cosa Que no tenemos que olvidar Que somos cuerpo físico Es verdad Pero también somos energía Así que Digamos que Estos portales O bueno Como tú lo has llamado Son influencia importante En la energía De ser humano ¿No? Los influyen De alguna manera Positivamente O negativamente No lo sé Depende de la vibración Que tenga la persona Y depende del momento En el que esté Por eso son tan importantes Velar Los portales Como el día de hoy Porque depende De la vibración Que De la persona Que use un portal Será Objetivo O negativo Los chamanes Utilizáis Algunos instrumentos Para generar energía Bueno No sé si es la palabra Generarla O subir la energía Como el tambor Por ejemplo ¿No? La flauta Y otros Otros instrumentos En tu trabajo diario Una vez En una entrevista Comentaste Que a veces Suele subir A la montaña Con el tambor Para Digamos Subir La vibración ¿No? Cuéntanos esto Un poquito Cómo trabajas tú Con esos instrumentos Para subir la energía De la tierra Jano Pues yo por ejemplo Si Un día Como hoy Subo a la montaña Abro El El lugar de poder Pido Pido ayuda A mis guías Estrituales A las cuatro direcciones A los elementos A los seres de luz A los ángeles A los arcángeles Que abran el sitio Para Digamos Mi Mi propósito Una vez que esté abierto Hago Ofrenda Siempre uso Leche Vodka Y luego Uso Una serie De De alimentos Los que suele tener Que se los doy A la madre tierra Se los doy A la madre tierra Porque Para mí Personalmente Lo mejor Que se le puede dar A una madre Es un regalo A su hijo Y entonces Yo se lo doy A los animales Que se van a comer Esos alimentos Una vez que he hecho La ofrenda Empiezo a tocar el tambor Para pedir Fuerza Para pedir energía Para pedir conocimiento Para pedir sabiduría Y una vez que viene la fuerza Pido Que esa energía Vaya En la mejor dirección Que pueda ir El tambor Y otros instrumentos Los utiliza Solo Para la madre tierra O también En rituales Cuando hay Por ejemplo Una energía negativa En una persona Vamos a llamarlo así Un hechizo Un amarre O algo malo También serviría Tocarle el tambor A esa persona Sí Yo personalmente Siempre uso El tambor Que si lo ves Está ahí detrás Ese tambor Es el que me conecta A mí Con la madre tierra Con el universo Y con mis guías Estructuales Entonces Cuando entro en ello En mí En un semi-trance Actúo en consecuencia Según ello Me va a indiciar Y según lo que necesita La persona Pero siempre 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 Se usa Por lo menos yo El tambor Hoy preguntaba Hace un ratito A Carmen Soriano Que hay personas Que piensan Que cuando llegan Los portales Sea el del 11-11 O el que va a haber El mes siguiente Del 12-12 O otros Hay gente que piensa Que son buenos momentos Para despertar espiritualmente O así O cargarse de energía ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú De esto? Hanno Yo opino Que especialmente Este sí Este es 11-11 Esa es la hora Esperta Esa es la fusión O conexión De lo consciente Con lo inconsciente Eso es lo que nos ayuda O nos va a ayudar A saber Realmente Lo que son Aparte Tú sabes que yo celebro Los solsticios Y los equinoccios Este portal Está entre El equinoccio Que se celebró En otoño Que es el periodo De introspección Y el próximo solsticio De invierno Que es en diciembre Que es el periodo De introspección Está justo en medio Entonces Eso nos va a ayudar A la reflexión De lo que no somos Cuál es nuestro camino Y a saber Que somos Dónde vamos Cuál es nuestro camino Cuál es nuestro propósito Y nos va A conectar Con ese mundo espiritual Que todos formamos parte Pero que no somos conscientes Aunque este portal 11-11 Ya se ha dado Miles de millones de veces Los expertos dicen Que cada portal Aunque sea El 11-11 O el que sea Dicen que cada portal Cada año Trae una energía diferente Hay gente que está diciendo Que este portal El del 11-11 Es especial Porque hemos tenido Una pandemia Hemos tenido Bueno, hay una guerra Hay cosas que están pasando Y hablan De que esta es una energía La de este año 11-11 Como una energía De un cambio muy especial Como que vienen Unos cambios muy fuertes Y diferentes ¿Tú cómo sientes Este 11-11? Jano Este portal de 11-11 Es muy potente Y muy potente Y muy potente Hay gente que igual Se asusta También hablaba antes Con Carmen Que a veces Hay que pasar Por una crisis O un problema Para despertar Para no estar tan dormidos Claro Aparte Yo soy de los que pienso Que no se puede ver La luz Si no pasa por la luz Correcto La mejor luz Es más herida Cuando se está oscuro Porque ahí es donde se ve Realmente la luz Y es lo que tenemos que hacer Ver nuestra luz Dentro De todas las sombras Que tenemos De estas situaciones De estas experiencias Que estamos Que estamos teniendo Que son Para mí Maestros terrenales Que nos están dando Un empuje Para realmente Saber lo que son Hay algunos Maestros espirituales Que dicen que los portales Son buenos momentos Para meditar Conectarte con tu esencia Hacer algún tipo de rituales O así Para la gente Que nos está escuchando De todas las partes del mundo Hoy Jano ¿Qué consejos Le podías dar Para aprovechar Esta energía de hoy? ¿Qué cosas podrías hacer? ¿O qué sugerencias Puedes dar Jano? Yo siempre Yo siempre Uso el fuego El fuego es sanador El fuego te da fuerza Te da poder Pero lo más importante Del fuego Es que el fuego Te transmuta Te ayuda a quitarte Todas esas Entre comillas Suciedades que tenemos Para ver Para ver Nuestra esencia Entonces siempre Uso el fuego El fuego Y el tambor En este caso Las personas Que no tengan tambor Que usen el fuego Y que le pidan al fuego Que le den fuerza Que le den poder Que limpie Y ramute Lo que no son Para que quede Esa esencia Hay gente Aquí Bueno En España Se hacen las famosas Sanjuanadas En San Juan ¿Vale? Y hay gente Aquí en Bilbao Que suele Hacer rituales Saltando encima Del fuego Incluso algunos Caminando por las Por las brasas ¿No? Pero me imagino Que lo que tú Estás sugeriendo Es pues Mirar al fuego O hacer una meditación Al reloj del fuego ¿No? Sí Uno de mis guías Rituales El El Shaman San Él Digamos las meditaciones Que hacía Es que él hablaba Con el fuego Él se sentaba Mirando el fuego Y Veía Sus Sus situaciones Simplemente hablando Con el fuego ¿Qué pasa? Ellos Usaban mucho O tenían Muchos guías Espirituales Que ellos Los llaman Ancerso Mirando el fuego Escuchaban Lo que también llaman El El soplo Del viento Y a través del viento A través del éter Les llegaban Esos mensajes Esas situaciones Esas resoluciones Esas experiencias Incluso Hacían un pequeño ritual Que se quedaban Por la noche Hasta que el fuego Se quedaba en asco Y cuando el fuego Se quedaba en asco Recibían Como una carga De energía Donde veían Las cosas De distintas formas Antes a Carmen Soriano Que ya es medio Encanalizadora Le he pedido El favor De que me dijera Con sus guías También Que ¿Cómo ven El año 23? Porque la gente Está ahora Como muy Precupada Inquieta ¿No? Con la guerra Con la crisis Aquí en España Con las subidas Del precio del gas Y de La electricidad Bueno Y ella Ha hecho Unas predicciones Me gustaría Si tú quieres Jano ¿Qué presientes O qué sientes Cómo ves El año 23 Jano ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? El año 23 Lo presente Un año De cambio Un año De cambio Importante Porque viene Digamos Otra energía Que Digamos Que nos va a ayudar A saber Lo que somos Esa energía Al principio Sobre todo Los primeros meses Va a poner La cosa Bastante Complicada Pero Si todos Empezamos A Hacerle caso A nuestra alma Las cosas Se van a ver De distintas formas Si nos dedicamos A lo que dicen Las noticias Lo que A esa energía Que se está moviendo El miedo El caos No No ha evolucionado Sabes que coincide Lo que has dicho Coincide con lo que ha dicho Carmen Soriano Carmen Soriano Ha dicho que sus días Le dicen Que los tres primeros meses Del 2023 Serán Duros Hasta marzo Más o menos Y que luego Irá mejorando Poco a poco Ha dicho parecido A A lo que has dicho tú Oye Para terminar Antes de que hagas La meditación Que mensaje Porque la gente Que está aquí Escuchándonos Está aquí Porque quiere Quiere algo Quiere un cambio Quiere una nueva energía Quiere renovarse O despertar ¿Qué consejo Mensaje Quisieras darle Antes De hacer la meditación A las personas Que lo están escuchando Jano ¿Qué te gustaría Transmitirles? Que la gente Se conozca Pero No que se conozca Sino que se acepte Que la gente Se acepte Tal y como es Que se olvide Del cuerpo Que entienda Que es Un alma Que el cuerpo Está dentro Del alma Que también Tenemos un espíritu Que nos da Una energía vital Y para mí Lo importante Que tenemos que intentar Conseguir Todo Es Esa fusión De espíritu Con alma Esa energía vital Con esa parte De Dios Para que nosotros Seamos Un ser Divinal Un nuevo ser Una nueva esencia Con conciencia Donde Donde Nos ayude A estas situaciones Mundanas Saber Dicenirla Y no Asumirla Sino Comprenderla Agradecerla Trabajarla Desde la esencia Desde la luz Que tenemos todos Con el apoyo De los guías espirituales Con el apoyo De los seres de luz No condicionándonos Decir A un guía espiritual Sí, ayúdame Pero es que estoy pensando Que pasa esto Que pasa esto Que pasa esto No Ábrete Ábrete al universo Ábrete a la luz Ese es el consejo Oye Una última cosa Después de los miles De años Que lleva el ser humano Cayendo en los mismos errores Una y otra vez De guerras De odios De En fin ¿No? ¿Cuándo? Ya sé que te voy a hacer Una pregunta difícil ¿Cuándo el ser humano Va a aprender de una vez? Porque parece que no No aprendemos Jano No sé O es mi sensación Yo pienso Que la vida Que la vida Es un ciclo Entonces En ese ciclo Hay almas Que evolucionan Y cambien de conciencia Pero hay otros que no Hay almas Que están más evolucionadas Y hay almas Que no Hay almas Que vienen A sufrir Para luego evolucionar Y hay almas Que vienen A sufrir menos Porque ya han sufrido En otras vidas Y están Como digo Más evolucionadas Entonces Siempre va a haber Esos Principios Finales De ciclo Otra pregunta difícil ¿Por qué a la gente buena Le pasan cosas malas? ¿Por qué a la gente buena Le pasan cosas malas? Puede ser Que en esta vida Sean buenos Y en otra vida No fueron tan buenos Pero también Puede ser Que sean tan buenos Que sean Daños colaterales De personas Que están creando Su karma Sí Que el mal Lo reciban ellos Pero de una forma Colateral De las personas Con las Que están En su círculo Que es decir ¿No? Hablo como Por ejemplo De los trabajos De hechicería Hay trabajos De hechicería Que son De vidas pasadas Que son kármicos Que en otra vida Ellos Trabajaron De energía densa Y ahora Y ahora En esta vida Tiene que pagar Lo que se hizo Para equilibrarlo Pero hay otros Que simplemente Son daños colaterales Que le están sirviendo Dentro de un amor divinal Como Conejillo de India Para que ellos Tienen su propio karma Y hagan su propia evolución No todos los que sufrimos Es porque estamos Condenados De vidas pasadas Porque hay gente Que no entiende bien Eso que acabas de decir Y dice que El karma Es un castigo Cuando debería ser Un aprendizaje ¿No? Realmente Claro Si lo ves como un castigo Pues eso es lo que va A seguir sucediendo En otras vidas Como lo ves como un castigo En vez de sanarlo Con el amor Y el perdón Que es lo que es el karma Pero el karma Lo que tienes que hacer es ¿Qué tengo? ¿Para qué lo tengo? ¿De dónde viene? Y si veo Que hay de vidas pasadas Si veo Que antes De esta vida Pero del pasado ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que limpiar? ¿Qué tengo que sanar? Eso es Y entonces Este karma Se convertirá en el karma Pues esperemos Esperemos Que este 11 del 11 Y sucesivos portales Vayan abriendo No solo nuevas energías Que está bien Pero como dices tú También que vayan abriendo Nuevas conciencias Como has dicho tú Tener conciencia De quién eres realmente Que esto Esto es un cuerpo Es un vehículo Pero no somos esto Somos más que esto Jano Los últimos minutos Son para ti Para que puedas Hacer una pequeña meditación Y nos conectes Con la energía Que tú Creas conveniente Vamos allá Pensás que está ahí En la madre tierra Mirando simplemente El fuego Sentado Con los pies descalzos Tocando la madre tierra Está ahí Muy cómodo Con la espalda recta Y la cabeza En dirección Al universo Empezáis a mirar el fuego Y ese fuego Se mete Dentro de vosotros Empieza a notarse Un cambio No en el cuerpo Sino en esa Energía que tenemos En esa Esencia Y vamos notando Un cambio De repente Notamos Una luz Dorada Que empieza a subir Por el chakra Raíz Va subiendo Por el segundo chakra Se va iluminando Lo que es Nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Vamos notando Que va Cambiando La materia En energía Va subiendo Por el Tercer chakra Las emociones Van cambiando Va subiendo Al chakra Al corazón Va apareciendo Un amor Distinto Nuestro cuerpo Se está convirtiendo En energía Como uno Como un Olograma Va subiendo A la garganta Ya podemos Defender Decir Y compartir Nuestra verdad La verdad De cada uno Va subiendo Al tercer ojo Y Van notando Que van apareciendo Intuiciones Imágenes Resoluciones Soluciones Distintas A las que antes Pensaba Porque ya no eres Cuerpo Eres esencia Y termina En el chakra Corona Donde se abre Hacia El Universo Cubriéndonos En una esfera Dorada Donde Somos Solo Energía Energía Vital Esencia Estamos conectados Con la madre tierra Y con el universo Ese universo Deja caer Sombre Nosotros Un manto De color Morado Color espiritual Color de Dios Color del amor Donde Donde conforme van cayendo Sobre nosotros Se van convirtiendo En orbes De distintos colores Esos orbes Se van convirtiendo En los guías espirituales De cada uno Según El propósito de alma Y según la vibración Unos son chamanes Otros son animales De poder Maestros Ángeles Ángeles Arcángeles Ancestros Todos son seres de luz Solamente Depende De La energía Y el alma De cada uno Porque somos Almas tan divinales Que cada uno Es especial Cada uno Es único Cada uno Verá Su guía espiritual Donde lo van Rodeando Y va velando Por ella Ahora somos Energía Y notamos Como A través de esa energía A través del éter Somos uno Con el todo Con el universo Con el cosmos Con la fuente Eso nos hace Un cambio de conciencia Un cambio de esencia Vemos todo distinto Vemos todo Con amor Pero Desde nuestra luz Desde nuestra propia esencia Ya no notamos Que estamos En la madre tierra Tampoco estamos En el universo Estamos En todo Somos parte Del todo Y somos Simplemente Un alma Con una energía Que ha cambiado Su esencia Con ciencia Ya Bueno Pues una Bonita experiencia Que hemos vivido Contigo Jano Nos has llevado A un sitio especial Yo he visto He visto Muchas Bolas Vamos a llamarlo así Yo he visto muchas bolas Azules Olas Orbes Con decir De energía Es lo que había Todo el rato Al hacer la meditación Bueno pues Un placer Tenerte otra vez Aquí Jano Y No podías faltar En este día especial Por favor Te tengo que decir Que ha sido difícil Escoger a todos Porque claro Yo conozco Tengo Muchos amigos Amigas Pero Digamos que Estáis Los que tenías que estar Y ya está Y ya está Oye Antes de que te vayas Jano Para gente que te acabe De conocer hoy ¿Qué redes sociales O formas que te puedan Contactar Jano? Yo En todas las redes Aparejo como Chamanismo del alma Chamanismo del alma Me quiero mandar un mensaje En un correo electrónico Chamanismo del alma Arroba 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 Y 100 por Whatsapp En el 34 674 576 993 Pues ahí tenéis a Jano Para lo que Necesitáis Jano pues Muchas gracias Y vosotros No os vayáis Porque en unos minutos Vamos a tener A Alberto Lozano Que también Nos va a dar Su aportación Y su meditación Gracias Jano Un abrazo Muchas gracias Voy a ganar Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.